¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys, perdón porque en algunas de las últimas semanas no tuvimos oportunidad de tener estas transmisiones en las cuales hablamos de noticias y temas de interés relacionados con el medio, la industria, el cine, el entretenimiento, pero bueno, no los dejamos descobijados, publicamos precisamente en el Patreon una entrevista exclusiva con Ian Tregellis, un gran escritorio científico, y también tuvimos el gran video ensayo, ese sí es un ensayo, criticón, precisamente enfocado en la película de Everything Everywhere All At Once, que se los recomiendo muchísimo, son 10 minutos de subida que estoy seguro que les van a gustar y que no cae en las fórmulas de los ensayitos de siempre, sino que sí tiene, sí tiene más carnita, pero bueno, véanlo y sean ustedes los que critican, y la razón precisamente para la entrega de esta entrega de The Dailys, que curiosamente llegó un poco de sorpresa, fue porque Christoph Raczynski publicó un video en su canal hace poco, y es un video que se enfoca en por qué el cine mexicano es tan malo, me llamó la atención, yo no soy precisamente fan de Christoph, de repente lo veo, tiene buenas puntadas, sé que tiene un público muy fiel, tiene una comunidad que precisamente lo sigue, y que siempre aceco a todos sus comentarios, y me llamó la atención porque en distintos foros del gremio de la producción y postproducción, compartieron el video, y de repente pues vi muchísimos comentarios de, no, tiene toda la razón, por eso el cine está mal, y por eso dije, pues vamos a prestarle atención, vamos a ver qué dice, y vamos a analizar sobre todo lo que menciona el buen Christoph, sabemos que él tiene una perspectiva, él ha hecho cine, ha trabajado en el entretenimiento, tiene más experiencia dentro de eso, desde luego que la que yo tengo, que solo hace videitos de internet, y podcast, y que de repente lo ven por ahí, este, algunas, algunas poquitas personas, pero pues vamos a ver qué es lo que dice, y vamos a hacer en lo que yo sí me enfoco, que es precisamente ver los datos, desmitificar algunos de los posibles errores que podamos encontrar, y tratar de llegar a un mejor entendimiento sobre lo que se dice, y esto pasa porque ya ha ocurrido con otras personas, con otras figuras públicas, como por ejemplo este Chumel Torres, que de repente cuando habla mal del cine mexicano, pone como referencia Video Homes, y pues eso no es cine, es Video Homes, son categorías distintas, y vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con esto, les dejo la liga precisamente para que puedan acceder al video original, vamos a hacer una especie como de Dan Campos reacción a este video, en el cual voy a estar haciendo algunas pausas precisamente para analizar algunos de los datos, y tratar de ver qué es lo que va por ahí, pues para tratar de llegar a un mejor punto, a una discusión, el video lo encuentran en el canal de Christophe, él tiene miles y miles y miles y millones de seguidores y vistas, cosas que jamás yo tendré, entonces pues Christophe, comentarios van para allá, van con las mejores de las intenciones, precisamente porque me interesa lo que dices, y me interesa sobre todo que se digan cosas que ayudan a que entendamos efectivamente por qué el cine mexicano es tan malo, de entrada, si es tan malo, o en realidad es bueno y hay cosas por allá, pero bueno, vamos a ver, van a escuchar el audio, y nuevamente este aviso, esto es para crítica y comentario, por lo cual está protegido como fair use, o como uso justo, y vamos para esto. Al final, la pregunta era simple, ¿por qué en México ya no podemos hacer buenas películas? Y la respuesta parecía ser simple, se hacen malas películas porque esas son las que les gustan a las personas, esas son las que la gente ve. Pero eso no es realmente cierto, según encuestas, el 90% de las películas mexicanas, sí, escucharon bien, el 90% no recuperan lo que costaron. A ver, vamos a empezar por eso, según encuestas, encuestas de que no hay ninguna referencia de donde salieron esos datos, vemos un montón de, ojo, porque bueno, este es un tipo de comentario, y esto es recurrente en Christophe, donde se usan distintas películas precisamente para ilustrar lo que está mencionando, no, no están ilustrando nada de lo que él dice, excepto cuando menciona las tres primeras películas, y es la fórmula recurrente del video, a mí no me fascina, pero bueno, es su estilo, se respeta. Digo, 20 añera, divorciada y fantástica, ¿qué tiene que ver con el hecho de que el 90% de las películas no recuperan lo que costaron? Pero bueno, vamos a analizar algunos de estos datos, y es que en Hollywood es una industria mucho más activa, a final de cuentas es de las industrias que más exportan cine, que más exportan cultura, y concretamente, y vamos a ver ahorita sí datos, concretamente son algunos precisamente datos sacados de Forbes, este es un artículo que es ligeramente viejo, es del 2019, pero nos sirven como una referencia más concreta, recuerden que las notas las encuentran en el post de Patreon, y pues bueno, en Hollywood, que como ya mencionaba, es una industria que está mucho más activa, aproximadamente el 80% de las películas van a perder dinero, o sea, que en México sí un 90% no está tan disparatado, sobre todo porque nosotros competimos contra Hollywood también, la mejor manera en que una productora puede perder menos dinero, es si ellos mismos distribuyen la película, ¿por qué? porque vas a amarrar de mejor manera los canales de distribución, vas a tener un mayor control, y a final de cuentas ya no le vas a pagar a alguien para que distribuya tu película, por eso tienen un esquema que es más redituable, aquí en México algunas productoras mejor se han pasado precisamente al terreno de la distribución, porque les deja mejor dinero y no tienen que invertir tanto, ¿no? Pero bueno, esto les ayuda más, y bueno, esto pasa en Hollywood, que casi no tiene competencia de otros mercados, o sea, ¿cuánto cine extranjero llega a Hollywood? ¿Cuántas películas mexicanas de entrada les llegan allá? Inglesas, iraníes, indias, etcétera, es muy poco, y a nosotros nos llega muchísimo contenido de Estados Unidos, y contra eso debe de competir el cine mexicano. Es una competencia muy desleal, ya se ha dicho, son negocios, no es que sea leal o que sea desleal, a final de cuentas es negocios, y las exhibidoras, Cinépolis y Cinemex, principalmente Cinépolis, que tiene prácticamente el 80% del mercado, de las salas aquí en México, a final de cuentas ellos son los que tienen un mayor control, y van a exhibir el producto que la gente más va a consumir. Entonces, ahí, ojo con ese comentario, en Hollywood no están mucho mejor los detalles, y también aquí hay otra cuestión que yo encuentro que vale muchísimo la pena mencionar, es que también, nuevamente se mencionan de encuestas, pero a final de cuentas, para que una película logre recuperar su inversión, hay distintos modelos, este es un artículo más reciente precisamente de Stephen Follows, que precisamente hace análisis de información muy buenos, se los recomiendo muchísimo, tienen muchas estadísticas, y habla de distintos modelos, y cómo a lo largo del tiempo se empieza a recuperar la inversión. Entonces, hablamos de la inversión de una película en el primer año, en los primeros tres meses, o el primer fin de semana. Porque recordemos que para que una película se considere éxito o fracaso, si no hizo prácticamente el total en el mercado internacional, si no hizo el doble de lo que costó la película en taquilla en dos fines de semanas, no se va a recuperar jamás, y es un tremendo fracaso. Y son algunos números de los cuales hablan algunos de los analistas de taquilla, hay alguna razón detrás de esto, porque usualmente vienen a la baja después los ingresos en taquilla, pero también aquí vemos precisamente gráficas que reflejan, esto es sobre todo con cine británico, que es más símil, es más cercano al cine mexicano con sus manejos de distribución, y vemos cómo precisamente va bajando la tabla y la gráfica, en comparación sobre cómo se van generando los ingresos. Y tenemos películas que son los Slow Burns, que precisamente son las que pueden aguantar mucho tiempo en taquilla. Actualmente tenemos uno con Top Gun Maverick, que ya se han estrenado otras películas que son megaproducciones, y afortunadamente no la han logrado sacar todavía de la taquilla, ya veremos cómo le va con Thor. Y aquí tenemos compartidos con otras películas. Entonces, a final de cuentas, estos son datos que también se tienen que considerar, y yo no me confiaría en las encuestas precisamente, que además no se están citando, cuando tenemos datos concretos que nos indican cómo se maneja la industria. Y bueno, a final de cuentas también pregúntale a alguien que se dedique al cine, y te va a decir precisamente que prácticamente están por amor al arte, desde luego que también debe de haber negocio, porque eso es muy importante y es algo que muchas personas como que no les queda claro, tiene que ser redituable para que vivas de eso. Pero también prácticamente todo es pérdidas. Recordemos que los grandes estudios inclusive sacan muchas películas, y con que una sea un gran trancazo en taquilla, con eso se recupera lo que se invirtió en todas las demás que pudieron haber tronfiado. Y eso pasa con los grandes estudios. Imagínense con algo que, como aquí en México no tenemos grandes estudios, que es lo que podría pasar por acá. Pero bueno, es uno de los primeros comentarios que tenemos. Regresemos al video para ver precisamente cómo estamos con esto. Claro, eso significa que aunque las comedias románticas y las películas de terror son los géneros que más jalan al público, la gran mayoría de esas películas fracasa en taquilla. Así que si la gente no las ve, es normal. ¿Por qué las siguen haciendo? Aquí la respuesta es mucho más simple. Las siguen haciendo porque no les cuestan. No es para los que las hacen, sino para los fideicomisos como el Fidecine, esa institución del gobierno que usa los impuestos para apoyar la realización de temas mexicanos. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer una ligera pausa con esto. El Fidecine. De entrada vamos a tocar algunos otros puntos que tienen mucha relación con esto. Y les recomiendo, yo tengo precisamente una revisión que se lanzó sobre, es el resumen del anuario estadístico, donde nos ponemos a ver los datos concretos reportados por el IMSSINE sobre lo que se invirtió en películas, sobre lo que se gastó, en cuántas de estas películas precisamente metió dinero el Estado, cuántas fueron apoyadas por fondos como el Fidecine o el IMSSINE. Aquí tenemos algunos datos, se los dejo también en el post para que puedan checar. Y vemos que el 56% de las películas del 2021 fueron apoyadas por el Estado. ¿Qué significa esto? Ha crecido afortunadamente las películas que son más independientes y que no tienen dinero, sino que a final de cuentas por sí mismos juntan todo el capital que necesitan para lanzar las películas. Entonces eso es prácticamente la mitad de lo que se produce y la cantidad de dinero que se invierte precisamente por otros lados depende precisamente para los ingresos que puedan generar, pero sobre todo también tiene que ver que todo esto se considera como una inversión. Y vamos a ver algunas de estos detalles. Bueno, el post se los dejo para que tengan un análisis más a detalle, pero si nos ponemos a revisar en la misma página del gobierno, se ve que el Fidecine apoyó 89 proyectos cinematográficos. Se estrenaron más de 200 películas, se produjeron, perdón, más de 232 películas, si no me falla la memoria, y de estas fueron 89 las que tuvieron apoyos por parte del Fidecine, que es uno de los distintos programas de fondeo. Esto es nada más para que tengamos una mayor visión sobre esto. Ojo, porque aquí también nosotros podemos encontrar, y esto es información pública, si quieres encontrar los documentos que tú necesitas para pasar, las famosas carpetas que se arman de producción para que el Fidecine te pueda financiar tu película, lo pueden encontrar en las páginas de gobierno. Y aquí tenemos que está tu hoja de registro, tu identificación oficial, carta de naturalización, si eres extranjero, clave única del registro de población, tus documentos fiscales, que es la cédula de identificación fiscal, opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes, y tenemos más cuestiones como tu acta constitutiva, tenemos los comprobantes de domicilio, currículum vite, y otros datos como que, por ejemplo, qué es lo que tiene tu proyecto y qué es lo que lo hace, como que tenga un valor para que se pueda financiar. Y aquí la palabra más importante es precisamente el financiamiento, porque no es como que tú llegas y te van a dar el dinero solo porque lo vas a pedir. No, no funciona de esa manera. Lo que ocurre es que se está invirtiendo precisamente para que tú puedas acceder a estos fondos. Ahora bien, aquí vamos a ver algunos de estos otros detalles que son súper importantes, y es que esto es algo que muchos no contemplan cuando hablan de los distintos financiamientos. Y, por ejemplo, se dice que se apoyan películas como... Ah, y es que siempre apoyan y le dan dinero a películas como una, donde sale Eugenio Derbez. Tenemos, este es un artículo bastante a fondo, y precisamente se menciona sobre cómo efectivamente el Fidecine sí acepta devoluciones, haciendo referencia precisamente a una película de Eugenio Derbez. Y la cuestión es que películas como esta, no se aceptan devoluciones, recibieron apoyo de gobierno, recibieron 10 millones de pesos, pero esa cinta devolvió 51 millones de pesos para los fondos. Entonces, Fidecine invirtió, les dio 10 millones y les regresaron 5 veces más. Es un negocio. Y ese dinero, literalmente, que estuvo regresando una producción de una superestrella que está matando el cine, como muchos alegan, ayudó a financiar un montón de producciones, de cortometrajes, documentales, largometrajes, cine independiente, cine mexicano, que a final de cuentas con esto se logró financiar gracias a estas películas. Entonces, no las satanicen. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ayudan para que se creen otro tipo de obras y no veo a muchos hablando de esto. Tenemos otras cintas, como por ejemplo, este kilómetro 31 y una película de huevos que recibieron respectivamente 7 millones de pesos y regresaron 20 millones y 12 millones. Entonces, fue negocio, se invirtió en ellas precisamente y lograron devolver estas cantidades de dinero. ¿Para qué? Pues para que se pudiera reinvertir y se fomentara otro tipo de producciones. Entonces, ojo, porque efectivamente, si recibes dinero del Estado, tienes que comprobar todos tus gastos. No te dan el dinero nada más porque sí. Quítense esa idea de la cabeza, por favor. Y tú tienes que regresar el dinero, tienes que regresar los ingresos. Y como pasa con los estudios, lo que acabamos de ver ahorita de que no todas las películas generan dinero, ¿qué creen? Pasa con estos fondos. Y de repente tienes una que pega muy bien, como una película con Eugenio Derbez, que ha hecho más por el cine, el resto del cine mexicano, que los que se quejan en internet, como yo, acerca de este tipo de películas. Pero bueno, continuemos precisamente con lo que nos está mostrando el video. Imagínate que yo te digo, te voy a dar 20 millones, no importando si haces algo bueno o una porquería. Bullshit, así no funciona. No importa si la gente lo va a ver o no. ¿Por qué vemos esas secuencias, eh? Con unos requisitos, y la lana es tuya. No, que no funciona así. Acceso a esa lanita gratis. No, no funciona así. Solo hacen películas que cumplan con esos requisitos. Ajá, no. Lo hacen por querer contar historias, por sorprender a la gente. Ah, ese es el requisito. Ok. Solo lo hacen por una lanita. A ver, un comentario. Solo lo hacen por una lanita. Y yo, claro, me imagino que todos hacemos las cuestiones que hacemos. Yo hago este video por amor al arte, desde luego. No porque me den dinero en Patreon. Pero en el caso del cine, nuevamente es negocio. Y eso a muchas personas se les olvidan. Entonces, los manejos de financiamiento, como ya se bloquea, ya se desmitificó. Cristóbal, si tienes mejores datos, corrígeme, por favor. Y me interesa ver las fuentes para corregirme y aprender más al respecto. Pero ya vimos que no, con números oficiales y nuevamente es una inversión precisamente para generar más ingresos y que se reinvierte el capital, en este caso, en productos culturales, como lo es el cine. Pero bueno, solo se lo hacen por una lanita. Eso es malo. ¿Cuántos de los que están viendo este video que trabajan y que reciben un sueldo hacen sus labores por amor al arte? No lo hacen porque se les paga algo. Entonces, pues también es un cuestionamiento más o menos peculiar. Pero bueno, continuamos. No nos clavemos en la textura. Y de ahí, las porquerías que aparecen en la sala. Esa es una de las películas más taquilleras, un rescate de huevitas. Aunque mucha gente... Ay, eso es muy mala, ¿eh? ...eliminaron los fideicomisos... La vi en el cine y me salí. Pero este es solo el... Nuevo orden que hace ahí. Luego están las plataformas de streaming. Que una vez más, mucha gente piensa que estrenan esas porquerías sin calidad porque la gente las ve. Pero como ya hemos comentado, eso no es cierto. Uy, matando a Cabos 2. Difícilmente las ve o habla de ellas. Para muestra, el estreno en Amazon de la más reciente película de Omar Chaparro, Unión y Lucha. Que aunque no es mexicana, es una película que a nadie le ha interesado y nadie está hablando de ella. A ver, a ver, a ver. Ojo, esto es estrictamente personal. Creo que Cristóf y Chaparro tuvieron un agarre en Twitter hace algunas semanas o algo por el estilo. Y por eso creo que el buen Razinsky se le hace como que divertido agarrara a Omar Chaparro como su punching bag favorito. ¿Y qué mejor manera que mostrando una secuencia precisamente como la que tenemos aquí de una película de boxeo donde lo van a agarrar a madrazos, pero a final de cuentas? Pero dice que nadie habla de esta película y además no es mexicana. Entonces, ¿por qué se queja si no es una producción mexicana si estamos viendo qué es lo que perjudica al cine mexicano? Vamos a ver qué onda con eso. Y también dice que nadie habla de ella. Esa película estuvo en el top 10 de Prime Video en México por datos oficiales. Y por ejemplo, vamos a hacer una ligera revisión gracias a la magia de la tecnología. Buscamos en Twitter. Aquí lo tenemos. Y vemos que si hay personas que están hablando precisamente de esta película. Oh, Dios mío. Dios santo. Y si la buscamos como hashtag, aquí lo tenemos. Y tenemos a... Ok. Si hay personas hablando de esto y no es únicamente precisamente los del club de fans, club oficial de Omar Chaparro que desde luego lo van a estar mencionando. tweets casi pagados. Bueno, tweets para promoción se entiende perfectamente, pero vemos un montón de personas que están promocionando esto y no son del club. Entonces esto es muy interesante porque sí hay gente que está hablando de la película. Entonces cuando me dicen de que no hay personas hablando de esta película, pues es una visión muy escueta o muy cerrada porque a final de cuentas sí hay un montón. Y miren, aquí seguimos viendo que se está mencionando acerca de esta película. En redes sociales, nada más es Twitter, tampoco nos emocionemos, pero bueno, ahí tenemos cuestiones a discusión, pero bueno, han de ser cuates, han de ser como los luchadores, los rudos y los técnicos, Omar Chaparro y Cristóvano que se echan las chelas y después nada más en público se dan unos enfrontonazos, pero bueno. Y una vez más, la pregunta es, si nadie las ve, ¿por qué las plataformas gastan dinero en ellas? La respuesta, una vez más, es muy simple. Las plataformas están obligadas a tener un porcentaje de sus producciones hechas en México. Así que por ley deben de gastar dinero en el país y producir y por eso, como es por obligación y no por gusto, lo hacen lo más barato posible, bullshartiendo el mínimo necesario. De ahí, lo chafa de las producciones mexicanas en las plataformas de streaming. A ver, pausa ahí. Concuerdo en parte, por ejemplo, lo chafa de las producciones de plataformas en streaming. Yo he mencionado en mis mismos canales, en Twitter y en otros videos, de que tenemos series que honestamente se ven baratas, donde no hay un juego de iluminación. De hecho, yo tengo mejor juego de iluminación con tres lámparas que se están utilizando en este momento que algunas series producidas por el mismo Sony o Vaya Com, tal vez, precisamente para que se estrenen en otras plataformas. ¿Cómo sobrevivir soltero? La primera temporada los juegos de iluminación eran muy, híjole mano, muy pinches, o sea, muy, muy de sitcom, pero donde no tienes dimensión, nada. O sea, son cuestiones que pueden ser cuestionables y obviamente trabaja gente que tiene más talento que yo y que se dedican a eso. Ahí concuerdo precisamente con esos detalles. Sin embargo, aquí hay una cuestión. Ninguna plataforma le entra a producir algo solo para tener contenido en el catálogo para cumplir con las legislaciones y hay muchas maneras de brincarse precisamente esas cuestiones. Puedes tener coproducciones y generas empleos dentro del país en el cual vas a estar exhibiendo. Vas a tener producciones desde luego originales, pero eso de hacerlas únicamente por hacerlas, para tener algo en el catálogo es pésimo modelo de negocios. Es lo mismo que yo dijera yo voy a hacer una película y la voy a hacer lo más terrible para que nadie la vea. ¿A quién carajos le entra eso en la cabeza? Pero parece que muchas de las personas que nosotros como espectadores no sabemos las chingas que hay detrás creemos que es muy fácil decir claro, hace una mala película porque quiere, hace una mala serie nada más porque tiene que cumplir cuotas. No funciona así. Y si conocen a alguien que efectivamente diga yo lo hago de esa manera porque es más redituable, tráiganmelo por favor porque me interesaría entrevistarlo y salir de mi error a final de cuentas con esto. Pero no, 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 no. Ojo porque también recordemos que bueno, de entrada no es como si le saliera gratis el hacer este tipo de producciones y tenemos casos, por ejemplo, American Jesus que fue un tristemente un caso muy sonado porque hubo un accidente en el cual fallecieron personas del crew y es una producción estadounidense que se estaba grabando en México, producción de Netflix basada en los cómics de Mark Millar y pues bueno, o sea, son de las maneras en las cuales puedes manejar porque estás teniendo estos tipos de coproducciones. Entonces, ojo porque hay algunas variantes por ahí precisamente para manejar estos detalles de cumplir las cuotas. Entonces, no es tan blanco y negro como se podría plantear, pero vamos a continuar. Como por ejemplo, LOL, se graba todo en un día, en una casa, en seis horas y de ahí, editando, sacan los seis episodios. Baratito para el mexicanito. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño detalle. Empezamos hablando de películas y ahora estamos hablando de series de televisión. LOL, LOL, este honestamente es algo que creo que vi el primer episodio. No me gustó, no es lo mío, no me voy a clavar en criticar algo que no me interesa tampoco, nada más por quemarlos. Ahí sale Derbez, está matando al cine mexicano. Tampoco caigamos en esas cuestiones, porque aparte es una serie de streaming de televisión. ¿Cuál es el problema con el modelo de que se esté grabando todo en un día y después se hagan todos los episodios? Se está comparando una serie de televisión de formato barato solo para y se está usando como ejemplo para hablar mal del cine. No encuentro una relación precisamente, pero bueno, si esas vamos, honestamente es muy similar a los formatos y de hecho tiene menos calidad de lo que se produce para Telehit y sabemos que de Telehit han salido cada mierda de talento que luego se hacen famosos en otras redes. No, no es cierto, no, 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 desde luego que no, eso jamás ha pasado, ¿no? Entonces, pues como que ese tipo de comparaciones honestamente como que no tienen mucho que ver y el caso de que Derbez haya salido acá es que porque tiene un excelente agente y porque su presencia vende, o sea, sacó como tres series, creo que precisamente para Prime Video, está haciendo una, otra de viaje con los Derbez y seguramente otra que no me estoy acordando y después llega a México y tenemos Apple TV Plus, tenemos otras plataformas de mayor caché Disney Plus y como se anuncian y se venden es que al primer talento que nosotros tenemos es Ernesto, Ernesto, perdón, a Eugenio Derbez y ¿por qué? Porque es una figura que vende, entonces pues tiene un excelente agente, le ha chingado mucho, honestamente no ha sido gratuito el éxito que ha llegado a tener y que a uno le guste o no, pues recordemos que no nada más los criticones de Internet somos los únicos que comentamos en este respecto, sino que tiene que ver con las audiencias en general y si para estas funciona y atrae suscriptores en el caso de las plataformas, pues qué bien, pero nuevamente aquí no estamos hablando de películas, estamos hablando de un producto literalmente para televisión barata, como lo que encuentras en, bueno, ya dije en dónde, pero continuamos precisamente con más. Y esa frase se usa mucho en todas las plataformas, en especial en Netflix, mientras que los alemanes nos traen Dark, los islandeses, serie, Katla, serie, México nos regalan, guerra, otra serie, baratito para el mexicanito. A ver, a ver, a ver, Netflix tiene grandes producciones a nivel mundial, desde luego tiene cosas con mayor calidad de lo que aquí está en México, pero a Christoph se le está olvidando un pequeño detalle, que Netflix apostó en México y apostó en Cuarón por su primer intento serio para ganarse un Oscar con la película de Roma. No fue a Alemania, no fue a otros de estos, a otro de estos países en los cuales está mencionando, sino que fue a México precisamente, se compra la producción, hay distintos acuerdos, no es nada más como de que quiero un Oscar, tráete a este director, tráiganse a Steven Spielberg o como pasó en los Simpsons. Entonces, ojo, pero esto se le está olvidando y recordemos que Netflix no ganó un Oscar a Mejor Película, pero ganó a Mejor Película Extranjera, hubo un Oscar por fotografía, un Oscar por dirección y muchos premios más, apostó en México para eso. Entonces, eso como que se les olvida y estamos hablando de cine y eso es cine mexicano que es, y es de calidad, o sea, igual uno se durmió con la película, pero pues no podrán cuestionar la calidad del producto, la calidad del producto ni el impacto que tuvo este producto. Pero bueno, fue exitoso y pues bueno, nuevamente, ¿por qué se compara con series? Ahí ve un sesgo precisamente con la supuestamente revisión. Y ojo, porque también vamos a revisar otro detalle. Las primeras temporadas de otras series, si vamos a empezar a hablar de eso, como Club de Cuervos y Luis Miguel, fueron muy exitosas. También hubo gran éxito con La Casa de las Flores y Diablero honestamente merecía más amor. Era una serie que tenía más calidad, tenía más talento y presentaba un México muchísimo más diverso, ¿no? Monarca fue una telenovela cara que funcionó mucho mejor en el streaming. Películas, ya hablamos de Roma y también le fue muy bien en ratings a Como Caído del Cielo, pero como es de Omar Chaparro, van a decir que es mala y que no les gusta, pero bueno. Otros de los detalles que tenemos por ahí, ¿por qué no hablamos de Lorena? La de los pies ligeros, Las tres muertes de Maricela Escobedo, Un abrazo de tres minutos, Una película de policías o 1994. ¡Ah! Porque son documentales y la gente que le encanta ver el cine comercial no ve documentales y no le gusta ver cosas que están afuera precisamente de lo que tienen enfrente de sus ojos. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de esas películas, producciones originales para México, precisamente que tienen calidad? Pero bueno, tan solo en calidad, Roma, Un abrazo o El abrazo de tres minutos o una película de policías. Estadísticamente hablando, con esas ya cubriste la cuota de los demás churros que pudiste haber producido, considerando el nivel de calidad y de producción que se tiene con otros estudios fuera del streaming, ¿no? Pero bueno. También tenemos otras cuestiones, tenemos series baratas como Las Crónicas del Taco para Netflix. No los vio quejándose de eso, ¿no? Pero seguramente tenían hambre si por eso les gustó. Además, esta plataforma tiene otras películas que fueron adquiriendo en su catálogo, voy a mencionarles algunas, hasta Los Dientes, que es muy buen documental, La Libertad del Diablo o Familia de Medianoche. Documentales, pero yo sé que no los van a ver porque están muy clavados en ver únicamente lo que tienen enfrente de sus narices. Híjole, hay que extenderse, no todo es chaparro, no todo es derbez, ellos no van a acabar con el cine mexicano, entonces, pues bueno, hay que extender los horizontes. Pero bueno, continuemos. Y a eso súmenle que la mayoría de las personas que hacen cine en nuestro país no son cineastas, ya que no existe un trabajo constante en esta industria, los creadores, los productores, escritores y directores vienen de escribir cosas para la televisión. ¿Y eso es malo? Vienen de dirigir telenovelas o vienen de trabajar en comerciales. ¿Y eso es malo? No saben hacer cine, no lo practican, no tienen experiencia. Ah, caray. Y por eso, las películas de terror se olvidan de asustar. Las películas de comedia rara vez te sacan un sonido. ¿Te cae? Y las películas de acción y aventuras son entretenidas. El lenguaje cinematográfico y la iluminación son de comerciales. Ok, tengo que conceder eso, ya lo mencioné, algunas de las series precisamente la iluminación se ve súper plana. Nuevamente, yo tengo mejor iluminación que varias de las series originales para Prime o para Netflix. Contrátenme, por favor, en esos servicios de streaming, pero bueno. Pero tenemos algunos otros problemas, ¿no? Que, híjole, ahí hay algunos detalles, ¿no? ¿Quieres que una película solo te la haga alguien que solo ha trabajado haciendo cine? En un país en el cual dedicarte al cine prácticamente es morirte de hambre. No, desde luego se puede vivir de ello, pero tienes que saber manejarte en muchos sectores y entre esos sectores es precisamente el conseguir los fondos por otros lados para poder financiar tu película. Pero resulta que tampoco puedes pedir dinero del Fidecine o del Eficine o del Cinecine o de donde tú quieras porque eso es pecado. Todo lo debes de hacer por amor al arte. Con leído respeto, no mames. O sea, honestamente, esto es un negocio y se tiene que mantener de esto, es una industria y se tiene que generar mayor empleo, se tiene que generar mayores dividendos y uno tiene que hacerle pues como se quiera. Y también aquí estamos hablando de que se habla de que solo hacen telenovelas. Tenemos gente muy talentosa que ha empezado, que empezó haciendo telenovelas y siguen haciendo telenovelas. Carlos Carrera, por ejemplo, haciendo telenovelas, luego series, luego cine. Ha hecho cosas muy impresionantes también y ha hecho cosas también que son no necesariamente buenas. Que solo trabajan en publicidad, eso también es muy malo. O solo trabajan haciendo videoclips y eso es también muy malo. ¿Por qué? Les voy a citar dos casos muy recientes. Los Daniels, que son los directores de Everything Everywhere All At Once, vienen de la escuela del videoclip y no es como si sus películas fueran precisamente malas, al contrario, son innovadoras en muchos aspectos y no los veo mencionándolos. Ah, pero es que son gringos seguramente, por eso no. Aquí en México, ¿dónde están los Daniels mexicanos? Búsquenle, seguramente hicieron algunas de estas películas que tal vez no son tan malas como quisieran creer. Otro caso, no sé si escucharon ni un tal Josep Kosinski. Él viene completamente de la escuela del videoclip y ha hecho mucha publicidad. ¿Y saben qué película hizo recientemente? Top Gun Maverick. A ver, póngale un pero a esa película a ver si es cierto porque no entiende el lenguaje cinematográfico porque solo se la pasó haciendo videoclips. Bullshit. También hay que reconocer una gran falta de creatividad por parte de los escritores y guionistas que estaban... Ah, ¿y los ejecutivos no tienen nada que ver? ...de televisión, lo mismo... He visto muchas ocasiones en que buenas ideas son botadas del guión, ¿eh? Y se tienen que cambiar para creer en esas fórmulas. ...solo que presentado de manera diferente. Así hacen fórmulas genéricas que se repiten en cada producción. A ver, aquí tenemos algunos detalles interesantes y bueno, fórmulas genéricas, las fórmulas no tienen ningún problema, es únicamente saberlo usar, prácticamente todas las historias que se cuentan son o historias de amor o el bien contra el mal, todo lo demás son variaciones, entonces ahí ojo con ese tipo de cuestión. Y también, si nosotros nos ponemos a ver cualquier catálogo dentro del cine, por ejemplo, en HBO Max, que es una plataforma premium y una plataforma top, y nos ponemos a ver qué hay ahí y nos ponemos a analizar qué es lo que hay, vas a ver que está plagado en persona, va a un pueblo a resolver un crimen. Y con eso yo creo que ya describí el 70% del contenido de las series, pero como tienen actores de cine y actores de talento y es para HBO Max, pues a final de cuentas tienen mucho mayor caché. Pero bueno, vamos a ver qué más encontramos en este video. Otro problema con los creativos es que la nueva generación de escritores creció viendo iPads y teléfonos celulares. Ok, boomer. Difícilmente jugaron de niños usando su imaginación. Ah, ¿te cae de madre? Leyeron un libro o lo leen actualmente. Órale. Todas sus referencias son películas o series que vienen cuando eran niños y por ende son las que usan para crear sus historias. De ahí que es tan fácil detectar de dónde han robado pero de dónde se han inspirado para escribir. Y por eso hay una gran falta de imaginación en las historias. Las mismas cosas viejas simplemente se reciclan y se vuelven y se vuelven a contar. Así que estas producciones están siendo desarrolladas por personas que no son cineastas, que son publicistas y productores venidos de la televisión y que no tienen la experiencia de contar una historia coherente en hora y media y por lo tanto carecen de una narrativa y lenguaje cinematográfico. Es por eso, en serio. Así que estamos llenos de producciones que aburren, no atrapan, no aportan nada nuevo al cine y sobre todo no emocionan. Ay, híjole, a ver, aquí es muy interesante y como seguramente me escucharon, ok, boomer, y miren que yo soy Gen Xer, tampoco soy precisamente como millennial amargado que le culpa de todo a los boomers. No, búsquense un trabajo, no critiquen a las viejas generaciones, no. Pero en serio, es una caja de viejitos, es tratar de decir algo y muchos no se van a oponer a esto porque es prácticamente como algo sentado que el celular o las tabletas te hacen más estúpido y nadie se va a poner a discutir con eso. Es casi como si yo me pusiera un argumento y alguien cuando empieza a discutir contra mí dice, no, pero es que todos sabemos que los nazis son malos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que los nazis eran buenos? O sea, y ya con eso tratas de construir algo alrededor, pero no estás ofreciendo ningún punto válido para una discusión. O sea, no han visto, me imagino, la cantidad de contenido creativo que se está produciendo y sí, incluso grabado con sus celulares para plataformas como TikTok. Si siguen creyendo que solo son bailecitos y chistecitos, honestamente están viendo en los lugares equivocados, pero bueno, seguramente quien cree que Derbez y Omar Chaparro van a acabar con el cine mexicano, al final de cuentas, pues no buscan más allá de lo que tienen exactamente enfrente ni se ponen a cuestionar lo que les están diciendo, ¿no? Pero bueno, ojo porque también revivals y refritos vienen desde los inicios de la historia del cine, o sea, tenemos reinvenciones, adaptaciones, cuestiones así como que tú digas muy originales, pues no, siempre eran adaptaciones de cuentos y de novelas lo que se estuvieron haciendo y curiosamente para personas que vivieron y que están haciendo sus nuevas versiones son cosas interesantes porque tenemos cosas como Stranger Things que podría decir que es un refrito de los ochentas y después tal vez hasta de los noventas conforme vaya avanzando la historia, no voy muy al corriente con esto, pero entonces eso es malo nada más porque es un refrito que hicieron los Doffer precisamente sobre algo que vieron en su infancia, seguramente el celular les dañó el cerebro, no sean mamones, o sea, búsquense otro tipo de pretextos, ¿no? El mismo Top Gun del que hablábamos ahorita, Top Gun Maverick es un refrito, es un remake de la película original pero tiene mucha más carnita, más sustancia y se estuvo trabajando y preparando de una mejor manera, no creo que me vayan a decir que es una mala película o pueden hacerlo pero estarán seguramente equivocados o son unos amargados, ¿no? Entonces eso de que se la pasan con el celular y eso les arruinó el cerebro pues honestamente me indica como que no tienen una gran percepción de otras cosas que están por allá, pero bueno, continuemos viendo esto. Para muestra, un botón, solo pongan la película original de mi pobre angelito y luego pongan la nueva, díganme cuál les emociona más o con cuál es el cine. ¿Y eso qué tiene que ver con el cine mexicano? Podemos hacer lo mismo con la de cómo si fuera la primera de mi mejor amigo o tres idiotas o por qué no, agarremos cualquier película de Tintán, la más chafa si quieren y comparemosla con la última comedia mexicana que se acaba de estrenar. Son productos muy distintos. Se quedan. Así que, la falta de historia sin... Ah, mira, ya la mencionó como caído del cielo, que le fue súper bien en ratings. El público mexicano ha hecho que nuestro cine se consuma muy poco a pesar de que nunca se habían filmado tantas películas en México. Ajá, ¿y cuántas de esas películas las han visto precisamente? Es mi gran cuestionamiento. Hablemos precisamente de otros remakes porque no estoy escuchando que hablen de Nosotros los Nobles que es un remake del Gran Calavera y claro, ha habido unas cuestiones inmencionables como lo que se hizo con remakes de películas de Taboada que no las deberían de intentar de hacer, pero bueno. Y también otra cuestión, estamos hablando de los remakes, ¿por qué no hablamos de los remakes que se hacen en Estados Unidos? En serio, todo son grandes obras, grandes inventos, todo tiene la máxima calidad. Comparemos peras con peras y no peros con perros porque únicamente creemos que suenan parecido porque tienen las mismas letras, ¿no? Son cosas que son muy dispares. Entonces, pues también tenemos que ser consistentes con esa cuestión. O sea, no todo lo que se hace en México es malo. Comparemos con el producto comercial de Estados Unidos con el producto comercial de México y veamos estadísticamente qué tan dispares estamos. Pero bueno, continuemos con la revisión del video. Y esto nos lleva al problema final. ¿Cómo hacer entonces que la gente vea lo que se produce? Fácil, trayendo gente famosa. Actores muy populares, salidos principalmente de la televisión. Ah, qué caray, esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas recordemos que aquí tenemos tal vez mucha tradición televisiva, telenovelesca, y de ahí surgen las figuras que conoce el público. Pero bueno, vamos a ver qué más encontramos por acá. La lógica es simple. Si mucha gente ve a Omar Chaparro hacer el ridículo en Sabadazo, seguramente esa misma gente lo querrá ver en Unión y Lucha. A ver, a ver, a ver, de entrada nuevamente seguimos viendo que tiene a su punching bag favorito precisamente con Omar Chaparro, dándole idea a madrazos. Pero bueno, les tengo noticias. La industria del cine en general y también la televisión se maneja por el nombre de figuras reconocidas. La gente le gusta ver lo que conoce y son los nombres de los actores. Hay una película con Julia Roberts, seguramente va a estar buena, decía mi hermana o mis tías, no sé. Ay, mira, una película con Tom Cruise seguramente va a tener buenas secuencias de acción a pesar de que ya esté viejito y haya cumplido 60 años, la gente busca las figuras y aquí en México las figuras televisivas o de las telenovelas son las que tienen precisamente ese caché y ese reconocimiento. Entonces, así se maneja la industria. Si tú logras amarrar a un actor o alguna actriz que sean reconocidos, es más fácil que consigues el dinero para la producción y para la distribución. Si no tienes esos nombres, lamento decirte que vas a batallar muchísimo, pero muchísimo más para tratar de promover tus películas. Y ojo, porque hay una película como competencia oficial en donde tenemos personajes, bueno, fue dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat. Estoy checando mi acordeón. Y los personajes de Antonio Banderas y Oscar Martínez son comparados por tener los dos perfiles, el del actor que nadie conoce, pero es muy reconocido para los premios y es muy, muy de culto y el actor súper popular encarnado por Banderas. Entonces, pues bueno, son cuestiones. Actualmente está cambiando un poco porque ya es la propiedad intelectual la que tiene mayor prioridad. Entonces, no importa quién esté interpretando a Batman, pero la gente va a querer ver la película de Batman, que no necesariamente funciona de esa manera porque ya vimos que a Chris Evans lo agarraron para que interprete a otro personaje que tenga un perfil como el del Capitán América, aunque él ya no sea el Capitán América, ¿no? Entonces, pues bueno, así se maneja la industria, no sé por qué chillan, me parece que no conocen cómo se maneja esto, pero continuemos con la revisión. Si mucha gente ve la familia peluche, seguramente querrán ver películas de Eugenio Derbez, Regina Blandó, porque trae audiencia. Si RBD fue muy famoso, toda una generación creció con ellos y siguen siendo muy populares en Brasil. Ah, ¿te calles o no lo sabías? Seguramente todos querrán ver la gente Perroni en todas las producciones, pero esa lógica falla porque son actores con tan poca capacidad histriónica que las piedras de todo en todas partes al mismo tiempo expresan más que sus caritas acartonadas. No te puedo discutir mucho eso. que eligen los proyectos porque el personaje es interesante y les exige que estudien y se preparen para poder darle vida. No, estos son actores que con tal de subir su ego aceptan... No, 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 es un nombre de reconocimiento y también uno tiene que vivir de algo por eso aceptas distintos proyectos. No es una película para ganar premios, solo es entretenimiento y sus películas fícilmente entretienen. Así que, bajo esa lógica de popularidad, son utilizados una y otra vez en todas las producciones y en todas las plataformas porque en teoría sus números jalan gente. Las plataformas de streaming no piden talento ni buenos actores, piden que tengas en tu peli o en tus series actores que tengan más de un millón de seguidores. ¿Te caen? ¿En serio piden eso? No, no garantizará que te vayan a ver. Se les olvida que a los integrantes de Stranger Things ya les conocía antes de la serie y fue la escritura y por supuesto las buenas actuaciones de estos chavitos lo que hizo que la gente amara e hiciera a esa serie un éxito. A ver, a ver, a ver, nuevamente, yo como digo, estás comparando peras con perros y no porque compartan tres letras es la misma cosa. Los niños de... A ver, menciónenme seis actores o cinco actores, esas más, que sean del edad, del rango de edad precisamente de los niños de Stranger Things que ustedes hubieran agarrado porque son populares en alguna red social, precisamente, no sé, en Snap, por decir algo, no sé qué usen esas generaciones y los hubieras castellado para esto. Entonces, ese nuevamente es un argumento bullshit también, pero que tiene cierta validez porque incluso si uno quiere hacer cobertura de festivales como el Festival de Canes, te piden precisamente que tengas una gran cantidad de seguidores para que puedas entrar como prensa acreditada y eso que uno no va a ir a dar la cara precisamente allá en el festival. ¿Por qué se hicieron famosos? Bueno, porque es uno de los niños de Stranger Things. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos son precisamente este talento, es una de las pocas franquicias o propiedad intelectual que tiene Netflix como para poder explotar y Netflix estuvo ahí promocionando, promocionando y promocionando y promocionando para que ellos ganaran fama. Entonces, no es gratuito tampoco, tampoco, no es por demeritar las actuaciones, pero las puras actuaciones y mérito de la historia no hace que tengan la gran fama. Tampoco nos estemos tratando de poner ese tipo de comparativos, ¿no? Entonces, ahí como que, híjole, bueno, pero continuamos. En otras palabras, reducen la creatividad y el ingenio y basan su éxito en números y algoritmos. Y por eso, muchos actores y comediantes en México compran seguidores e inflan sus números para que las producciones se fijen en ellos. Solo basta con ver la cantidad de seguidores que tienen y los pocos comentarios y likes tanto en sus fotos como en sus tweets para darte cuenta que su fama es comprada. A ver, a ver, a ver, esto está muy interesante, ¿no? Primero que nada, sugiero que se abra una carpeta de investigación para saber qué pasó con Omar Chaparro, porque le tira mucho el buen Christophe y esto ya es más personal. Yo no sabía que estaba tan severo el problema. Entonces, ¿qué hizo? Le robaba la torta en el recreo, lo violó de niño, Dios santo. Entonces, hay que averiguar qué pasó con esto, ¿no? Pero además de eso, notese la manera selectiva en la cual se usan los distintos perfiles de figuras, principalmente gente que o está o estuvo en Televisa y que es reconocida precisamente y sobre eso se va para decir y cuestionar se les debería hacer una auditoría para contarles los seguidores, Para ver que no sean bots, para ver que no sean comprados. Va, me parece muchísimo, yo creo que sería justo, en realidad eso no afecta, eso no es tampoco como para que te garantice la chamba, la popularidad de uno la alcanza por otro lado, pero vamos a ver, vamos a hacer una mini auditoría, tenemos a Adrián Uribe que tiene 3.4 millones de seguidores, veamos sus publicaciones, esta tiene 1.484 corazoncitos, 12.000 corazoncitos, 203 comentarios, pues no veo que tenga números tan bajos, 21.093 comentarios, honestamente no veo que haya una falta de actividad precisamente con lo que tiene en su perfil, entonces no entiendo de dónde saca que necesita una auditoría, que se los compraron, pueden entrar ustedes a su mismo perfil precisamente para que vean y encuentren tal vez algo que yo no encuentro, vamos a hacer una prueba, ya vimos la cantidad de seguidores que tiene y vemos que si tiene actividad precisamente eso, si nos vamos a los Reels vamos a encontrar muchísimas más visualizaciones, pero pues bueno, vámonos con Christophe, el buen Christophe, saludos carnal, 23.000 seguidores, muchísimo más de los que yo jamás llegaría a tener en mi vida, ah caray, tiene 1.916 likes de 23.000 seguidores y 82 comentarios, son números muy bajos, 57 comentarios, 11 comentarios, no, 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 no le deberían estar comentando todos en todos sus perfiles, 4 comentarios y 245 likes, no, 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 ese cuate, él, Christophe, seguramente compró seguidores, honestamente tiene números muy bajos, pero no te preocupes carnal, para que veas, voy a poner mi perfil que es más deprimente, yo honestamente solo subo videos donde reporto las tecnologías, 308 seguidores, para que no se depriman, yo si estoy muy jodido, a mí ni quien me siga por allá, no lo hagan ustedes y mis videos tienen, ah caray, 10 corazoncitos y un, ah, pero no, ah, pero, ¿qué crees? de 308 seguidores, en mis videos tengo 800 visualizaciones, 900 visualizaciones, 1000 visualizaciones, 100 y tantos, 1000 visualizaciones por allá, pues yo creo que para el número de seguidores tengo mucha mejor actividad que ellos dos juntos, entonces, pues esa manera de auditar, yo creo que tiene que ser revisada, entonces, o no interactúan tanto con su audiencia, o tienen bots precisamente que están por ahí comprándoles, entonces, pues ojo con lo que están diciendo, pero bueno, eso es muy particular, pero bueno, yo creo que estamos a punto de terminar el video, pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el cine mexicano, cuáles creen ustedes que son los problemas, estos son sólo cuatro que menciono para entender el panorama global y desmitificar que a la gente le gustan estas porquerías, ok, bueno, con eso ya terminamos prácticamente el video, el buen Cristóf, gracias por popularizar este tema, si tienes otros datos y te interesa responderme que honestamente no creo, yo soy un pelagatos cualquiera que honestamente agarro esto porque quiere tener más clics, no, nada que ver, es para analizar los datos y ver precisamente qué tanta validez tienen y pues bueno, ojo porque también no son comentarios de una persona contra otra persona, sino contra las ideas que expresa en este caso el buen Cristóf, que yo sé que tiene muchos seguidores y es muy popular hablando de distintas cuestiones de cine y lo hace con mérito propio, entonces eso es muy admirable y muy loable, pero bueno, ojo porque también el problema que yo encuentro con este tipo de videos es que da por sentado cosas y no se clava precisamente para cuestionar mucho de estos detalles y ya lo estuvimos discutiendo sobre esta revisión, seguir acusando a Chaparro y a Derbez de que están matando con el cine honestamente, no mamen, o sea, son cuestiones que implican tener una visión muy cerrada sobre lo que está pasando en el cine y no haber ido a una sala de cine yo creo que como en tres años o en cuatro años, cuál fue la última película que vieron con alguno de estos talentos, o incluso en el streaming, aunque tal vez tengan alguna aparición más recurrente, pero bueno, el cine mexicano ha estado mejorando y puede seguir haciéndolo, eso es una verdad, ya vimos los manejos de fideicomisos que son inversiones, no es como que nosotros les demos dinero de nuestros impuestos para que se hagan más ricos los más ricos, sino que ese dinero sigue regresando precisamente para que se fomenten nuevos talentos, para que en un país en el cual la industria del cine no es industria, o sea, changarrismo, muchas productoras independientes y honestamente la mayoría tienen que hacer muchas maromas para poder vivir de esto, pues a final de cuentas no se puede, no puedes pedir ni exigir que una figura solo haga cine y no se dedique a otras cuestiones como publicidad o telenovelas, o sea, son cosas como que muy irreales, desde luego tenemos muchos vicios y se mencionan algunos de estos precisamente, pero se tienen que analizar con una vista más crítica, no es únicamente como que todos la vemos o estamos de acuerdo, porque nuevamente es como decir que los nazis son malos y nadie se va a poner a discutir conmigo cualquier otra cosa después porque sería como si dijera que los nazis eran buenos y desde luego que nosotros no vamos a plantear este tipo de desinformación, pero bueno, tenemos otros detalles que valen la pena mencionar y una cuestión que yo critico, pero yo sé que es fórmula de Christoph es la manera en la cual utiliza distintas escenas de películas para ilustrar los puntos que está diciendo y no, no es cierto, fuera de cinco ocasiones, seis ocasiones tal vez, nada de lo que se mostraba servía para apoyar un punto y era un collage únicamente como para hacerte creer que es un ensayo en el cual no estás ensayando nada y no estás precisamente ilustrando los puntos que quieres y si estas vamos yo podría hacerles algo en el cual les dijera que el cine es perfectamente bueno y ojo porque incluso aquí mencionan películas como Cindy la Regia que será muy comercial pero dentro de su género es buena, Nuevo Orden que a mí no me gustó pero tiene cosas rescatables por allá y a la crítica a Mamona y Especializada le gustó, Belzebút que es una joya es de las mejores películas de horror de los últimos tiempos háganle como quieran, Día de Muertos que también está por allá entonces como que se metían muchas películas en la misma cajita que no les correspondía ahora bien yo si quisiera hablarles del cine mexicano y como tiene gran calidad podría estar hablándoles y en vez de darles la cara como se lo estoy mencionando cara a cara frente a frente bueno a través de la magia del streaming y de los videos pero pues como ya tenemos muchas videollamadas y Home Office esto es lo más normal y lo más cercano al cara a cara que yo pueda tener con ustedes ¿qué pasa si yo todo esto que les estoy platicando en este momento lo estuviera ilustrando con escenas de películas como agua para chocolate y tu mamá también el laberinto del fauno hasta los dientes güeros bellas de noche sueño en otro idioma heli la jaula de oro jale mil nubes de paz cerca del cielo amor jamás acabarás de ser amor quebranto los insólitos peces gato la cuarta compañía la libertad del diablo la región salvaje la ley de erodes vuelven tempestad roma y con eso ya callé la boca todos los que dicen que no se asesine de calidad en méxico son algunos de los casos de grandes películas que se han hecho en tiempos recientes una que otra no tan reciente pero bueno ahora bien podemos hablar de cintas más recientes como los lobos que la pueden encontrar y ya ya no estoy aquí los lobos creo que está en hbo max ya no estoy aquí disponible en netflix y esa tiene calidad fíjense que hasta la mandaron para competir por ciertos premios internacionales tenemos noche de fuego almacenados una película de policías a la mar la delgada línea amarilla el hoyo en la cerca celeste soledad lecciones para canalla poderoso victoria comala plaza catedral 45 días en harvard one taxi ride yo necesito amor familia de medianoche y me puedo seguir pero la cuestión es que el quejarse de que no hay calidad en el cine mexicano sin atreverse a buscar otras ventanas donde tenemos calidad accesible es como quejarse que disney no hace una película de luchadores mexicanos que sea digne no mamen honestamente están buscando algo y le están pidiendo algo donde no es y están con una visión muy cerrada porque quieren que una sola ventana de exhibición les dé todo el panorama que si existe y está allá afuera ahora bien sáquense de la cabeza esos prejuicios y en lugar de decir que no hay nada y no están buscándolo expandan sus horizontes vayan a buscar porque hay cosas muy valiosas y nada de eso lo estuvieron mencionando aquí como ejemplos de lo que se hace en buena calidad en el cine pero bueno con eso terminamos gracias a los que nos ven desde luego gracias a nuestros patreon y si quieren seguir les dejo una recomendación aquí en los créditos del último ensayo que hicimos para que vean como si se hace un buen ensayo y nada más dura 10 minutos sobre películas con análisis y donde les mostramos cosas que si tienen que ver con lo que hablamos en el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!